¡Ey, claneros! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Farming TH11. Muchos me estáis preguntando, Goyani, ¿cómo llevas el Farming de tu aldea 11? ¿Cómo lo llevas? Porque la última vez fue cuando salió la actualización, esos nuevos 25 muros, los nuevos niveles de ballesta, etc. ¿Vale? Pues bueno, ya sabéis que puse los Teslas, aquí los estamos viendo, ¿vale? Tengo una torre Tesla mejorando, hoy vamos a poner otras cosillas y sobre todo este vídeo lo hago porque me habéis preguntado, oye Nikilo, ¿cómo consigues tanto el Ixir? Porque he subido algunas fotos en las redes sociales y veis que tengo casi 10 millones. Pues muy simple, claneros, atacando con tropas que no valgan el Ixir, que valgan el Ixir oscuro. Aquí lo estáis viendo, simplemente lo que vale el Ixir son 4 sanadoras y 5 rompemuros, no como antes que el ejército que tenía eran 18 magos y 3 peques, después 3 goles. Eso costaba muchísimo el Ixir. Un coste a la hora de atacar muy, muy alto. Entonces, ¿qué hice? Pasarme a los lanzarrocas a full y así es como he llamado a ese ejército. Lanzarrocas a full, 4 sanadoras y 5 rompes para abrir por lo menos los primeros trozos de muralla y después el hechizo de salto que entremos a tope, a tope. Bueno, voy a recoger por aquí. Aunque antes, claneros, llevo ya mucho jugando al Crash of Clans y hoy os tengo que decir una cosa. Y es que me apetece gastarme las gemas que tengo, que son casi 3.000, como ya sabéis. Y nos las vamos a gastar en acelerar el bebé dragón, ¿vale? Que es al nivel 4. Hoy vamos a ver un ataque con bebé dragón, ¿vale? Ahí a full, aunque cueste el Ixir, ¿vale? No pasa nada, lo haremos por divertirnos, probando los bebés dragones al nivel máximo. Y aparte también veremos un ataque con lanzarrocas, ¿vale? Así que vamos a hacer primero el ataque con lanzarrocas porque os voy a comentar una cosita. Voy a recoger por aquí, ¿vale? Vamos a hacer primero el ataque con lanzarrocas y vais a ver qué chulo porque resulta... Bueno, seguramente lo sepan mucho, otros no lo sepan y es que si llenas, ¿vale? Ahora mismo tenemos llena toda la cola, 24. Ahora mismo cuestan 17.000 y ahora veréis, ¿vale? Vamos, esto por aquí y hoy que mejoramos, hoy que mejoramos, pues vamos a mejorar los dragones o los globetes o los gigantes. ¿Qué utilizo más? Por aquí, mira, el hechizo esquelético no lo voy a poner porque tengo el Ixir que me llega hasta los ojos. Creo que voy a mejorar los dragones para hacer ataques con dragones próximamente. Así que llegó el momento, mejoramos esto. Es que vale... No, 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 espera. Voy a mejorar los globos que valen 9 millones y medio, que es más todavía y así me gasto Max el Ixir. Ahí a tope. 14 días, claneros. Va por vosotros. Farming a muerte. Voy a recoger lo que tengo por aquí, que no es mucho, que es el bonus de las estrellas, como ya sabéis. El bonus este estrellado, estelar. Y hasta aquí. Y ahora vamos otra vez al ejército. Yo ya he hecho mis 24 y fijaros, ya de 17 pasa a 18.000. Y yo ya lo estoy haciendo. No me va a costar más, ¿vale? Vamos a buscar partida y a ver lo que sale. Y os voy a enseñar mis ataques con ese ejército. Bueno, os voy a enseñar este ataque que voy a hacer porque los demás, pues bueno, están chulos, pero no son grandes botines. Yo quería traeros hoy botines de 600.000 cosas así. Son botines normalicos. 400, 300, 500 algunas veces. Vale, así que venga, vamos a ver. Buscando rivales y voy a hacer un minicorte hasta que encuentra al DEA. ¡Wow! Ya me he encontrado. Estaba jugando mientras al Boom Beach. Vamos a quitar esto por aquí y bloqueamos el otro iPad. Y venga, vamos a ver lo que hacemos. La reina en el centro con el águila de artillería. Está chula la base. Al ayuntamiento lo veo complicado llegar con este ejército, ¿vale? Aunque claramente vamos a por ello. Vale, recordemos que estamos farming, ¿vale? Estamos en un momento farming el ayuntamiento que sí que guarda recursos. Pero realmente, como no voy a copas, no me interesa. Fijaros, tiene nueve copas. Si le hago dos estrellas, me llevo seis. Así que venga, vamos a ver. Reina ahí. Vale, vamos a intentar. Sí, si hacemos así, los metemos bien. Vale, aquí los demás. Unos cuantos rompemuros que abran zona. Y... Vale, 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 que no tiro a la reina ni el gran centinela y la voy a liar. Vale, vamos a abrir zona. Y lanzamos ya el hechizo de salto. Aquí lo vamos a lanzar. Nada, que no queremos abrir zona. Ahí hemos abierto zona. Perfecto. Cuidado que viene... Nada, no os preocupéis que vienen por aquí las amigas sanadoras. Así que esa caída de tropitas. Vale, voy a lanzar por aquí un veneno. Corre, corre, corre. Entra al centro. Vale, entran al centro. Perfecto. Le doy la habilidad del rey a la del centinela. Dos rompemuros más que hagan daño por ahí. Lanzamos un hechizo de hielo por aquí. Cuidado que estamos en el centro. ¡Tumbamos al ayuntamiento! ¡Vamos, claneros! Y mira que estoy en farming, que se supone que tengo que ir a por los almacenes y me he centrado mucho en el ayuntamiento. ¡Madre mía! Vale. El centinela sigue dando caña. Tenemos lanzar rocas por arriba, por abajo, por abajo con sanadoras. Perfecto. Porque siempre que haya dos sanadoras les cuesta mucho a las defensas matarlos. Nada, pues hemos terminado el ataque. 59% vamos a seguir avanzando. Vale. Digo que hemos terminado el ataque porque no puedo hacer nada más. O sea, ¿para qué voy a lanzar un hechizo de veneno, por ejemplo, aquí? Para nada, ¿vale? Ahora lo único que queda es mirar hasta dónde podemos aguantar esa reina para darle a la habilidad y llevarnos todo lo posible, ¿vale? Quedan 152.000 de elixir. 2.900 de ne... ¿En serio? ¡Uy! Menos mal. ¿Habéis visto las dos trampas esas? Las minas de rastreo me han reventado una sanadora. Menos más que una sanadora ha activado dos trampas. Si no, nos quedábamos ya sin mis minas. Esas potentes minas. Vale, la reina está sufriendo mucho daño. Se va a enfrentar contra el rey. Tengo que darle a la habilidad del rey justo cuando eso... Perdón, a la habilidad de la reina. Vamos, vamos, vamos. Acércate más, acércate más. Vale. Ya le damos al rey. Vamos. Venga, esa reina aguanta que tenemos todavía una sanadora y podemos llegar a robar mucho más. 75% un minuto, ¿eh, clanero? Un minuto con una... No me diga que la sanadora... Vale, vale, vale. Se ha puesto... ¡No! Iba a contar que la sanadora se ha puesto a curar al Gran Centinela, pero ya es que da igual. Han salido unas minas de rastreo, claneros, que no ha hecho pedazos la sanadora. Así que nada, pues... Vamos a ver hasta dónde llegamos. Mira, Gran Centinela me está tanqueando un poco. Eso está chulo. Madre mía, siga aguantando, Gran Centinela. ¡Que tú puedes! Vamos, acércate antes de que maten a la reina. Venga, ese cañón fuera. Madre mía, claneros, vamos a llegar. 90%. Que sepa, Trevor, que Aniquilo te ha regalado un escudo de 16 horas. Le debes una, tío. Otro jugador se hubiera marchado antes de darte el 90%. Bueno, botín bastante chulo. Estamos hablando de 664.000 de oro, 713.000 de elixir y unos 5.000 y pico de negro, ¿vale? Casi 6.000 de negro. Fabuloso, claneros. Si alguien no lo sabe es por qué sumo lo que he conseguido más el bonus de Titán 2, ¿vale? Que la verdad es que mola el bonus de Titán 2, aunque mola más el de Titán 1 y Leyenda. Bien, voy a pedir Baby Dragon por aquí por el... Baby Dragon. Bueno, voy a pedir Bebé Dragones a full. Y ahora atacaremos solo con los Bebé Dragones. Vamos a intentar hacer una incursión bastante chula, ya que vuelan solo y son furiosos. Y veréis el ataque próximo. Bueno, claneros, aquí lo estamos viendo. Ya he encontrado aldeas para no alargar más el vídeo y aquí está. Bien, fijaros, muy buena. Tiene dos ballestas inhabilitadas. Tiene una torre infierno... No, perdón, una torre Tesla inhabilitada. Y bueno, fijaros en el ejército. 24 dragones casi al máximo. Al nivel 4 después, dragones más en el castillo de clan con un globo. Los reyes 40-40-20. Llevo dos rayos, un terremoto y una rabia y un hielo. También una curación, ¿vale? Por lo que pueda pasar. La reina, ¿dónde está la reina? Parece que no... No me digas que no tiene reina. ¡Vamos! ¡Vamos que no tiene reina! ¡Vamos! El controlador aéreo de aquí y aquí... Vale. Creo que sería lo suyo. Aquí. Esto. Voy a probar, ¿vale? Aunque está el rey. No, es que aquí no. Y abajo tampoco. Vale. Aquí. Voy a lanzar aquí... Que no sé dónde lanzar los rayos, tío. A ver, vamos a empezar a hacer daño. Voy a hacer esto, esto. Esto, esto y esto aquí. Vale, venga. Los rayos sí que los voy a lanzar aquí al final con terremotazgo. Ahí a tope. ¿Vale? Esto molamazo porque parece que no, pero hacen un montonazo de daño, ¿vale? Voy a poner ahí al rey que vaya directo a por esa defensa aérea porque realmente me mola. Y no sé si meter un... Voy a meter una rabia aquí que entre el rey ahí a muerte y voy a meter ya la reina. Venga. Ese rey ahí que reviente todo. Perfecto. Llegó el momento. Voy a lanzar el globo en esta posición. Vamos. Unos cuantos más dragones por aquí. Otros más por aquí. Y muchos más en el centro que quiero hacer una barrida increíble. Venga, venga. Habilidad de gran centinela. Cuidado con el tema. Bien. Por abajo. Vale. Vale, 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 vale. ¡Dios! ¿Ha muerto o no ha muerto? Creo que ha salido una mina de rastreo pero no ha llegado a morir. Vale. Los dragones están sufriendo daño. Creo que voy a meterle ya por aquí una curación y tenemos aquí una congelación perfecta para esa torre infierno y agrial de artillería. Guapísimo. 41. Otra mina de rastreo que se carga a uno de mis amiguetes. Vale, claneros. Fijaros como el gran centinela pues bueno está causando daño. Sí que vamos a ganar la partida. Muy complicado llegar al ayuntamiento. Vale. Con este tipo de ejército. Le damos ya la habilidad de la reina. 52%. Los dragones siguen por fuera invadiendo la base y creo que nos vamos a llevar todo el bonus. Vale, claneros. Porque el bonus en su totalidad nos lo llevamos cuando llegamos al 100%. Perdón, al 100%. No, al 70%. Llevamos 64. 65. La reina todavía está viva pero acaba de morir a vallestazos. Vale. 69. Y madre, no me digas todos los dragones que tengo ahí. Ni los había visto. ¿En serio? Madre mía. Lo que ha hecho que tire ahí dos rayos y un terremoto. Fijaros como los dragones esos han podido seguir avanzando y al final 74%. Impresionante. Si llevo llevo... No. No creo que con cuatro rayos y dos terremotos nos hubiera ido mejor. Yo creo que así lo hemos hecho bastante bien. Claramente no tenía la reina pero 77%. Esto es una brutalidad con los baby dragon esos nivel 4. Muy pronto los veremos al 5 claneros y seguiremos dando caña aquí en vuestro canal. En mi canal. ¿Vale? Nuestro canal de Clash of Clans y Clash Royale. Así que ya sabéis si no estáis suscritos suscribiros. En la descripción tenéis toda la serie de Farmeando TH11. Yo por ahora me pido. ¡Nos vemos! ¡Y a por todas! ¡Suscríbete al canal!